¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí seguimos con la guía de Final Fantasy 7. Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, que me costó conseguir la habilidad Chocoevilla, con lo sencillo que era conseguirla. Resultó que la tenía que conseguir usando dos verduras Mimed, y siempre usaba yo verduras Gizal, las más baratas, las más normales, pero bueno, al fin y al cabo lo conseguí. Bueno, pues hoy aquí, mira cómo tengo el equipo, voy a entrar en el rancho Chocovo para curar. Bueno, pues hoy vamos a seguir con la historia ya, ya tenemos las habilidades de por aquí, así que, nada, vamos a seguir. Un cuantito descanse, pues partimos. Venga. Así. Bien, venga. De nada. Ahora tendremos que capturar a otro Chocovo, porque tenemos que pasar hacia la mina Mitrilo de nuevo. Bueno, pues en esa estamos. Vamos a ver. A ver, Tifa tenía la materia atrás de Chocovo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a ponernos por aquí por las huellas. Esperar que salga un Chocovo. Y continuamos. Vamos a ver. ¿Por qué no ha salido? No empecemos como el otro día, por favor. Vamos. Vamos. A ver, por aquí. Muchas veces estás en las huellas y no sale el Chocovo. Es una cosa bastante rara. Hay que salir, hombre. Ahí lo vemos. Vale. Objeto, verdura, Gizal, el Chocovo. Y vamos a pagar nuestras plantitas. Vamos. Pues listo. Ya hemos conseguido el Chocovo. Así que nada, vamos a cruzar ya los pantanos. Vale. Bien. Pues vamos allá. A ver. Venga, Zolon está por aquí, ¿no? Vale, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Tengo que bajar. Lecho Cobo. Y entrar. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar la mina. Un combate. Este es algo. Nada, debe ser atacar. Vale. Y con Chocovo, le doy. No, 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 no. Para no gastar muchos pedidos. Vale, vale. Vale, ha subido Tifa. Perfecto. Y continuamos. Por aquí. Ya vamos a salir. Sube por aquí. Y salimos. Estaba el buggy. Sí. Vamos a cogerlo. A ver, a ver. Que me sitúe. Era para ver. Vale. En el video anterior, pues. En esta zona en la que estamos ahora. Bueno, ahora lo explico. Voy a matar a... A estos. Y ahora lo explico. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Que me está acabando. Y no, no. Bien, como decía en el vídeo anterior, por esta zona de aquí aparecía Zencelet, que es el enemigo al que le podemos robar, aprender, más bien sacar la habilidad enemiga Viento Albo, que nos recupera una parte de la vitalidad. Y bueno, pues eso era, todo. Vamos a entrar en Juno, con el bug y todo. Y ahora para subir, pues tenemos que subir por aquí. Hablando con este soldado, Shinra, esa es la puerta. De acuerdo. Muy bien. Tenemos que subir por este ascensor, para arriba. Y salimos por aquí. Ahora teníamos que salir por aquí. Y nada, pues de vuelta a donde está el barco. Vamos a ver. Vamos a entrar por aquí. Por ahí, por esa zona, donde hemos pasado ahora mismo. Había enemigos, y si nos vamos hacia abajo, hay enemigos que nos dan bastantes puntos de habilidad, digámoslo así, para que suban la materia. Y si le añadimos que tenemos armas de O, o armas, o armaduras de crecimiento doble, pues, más puntos conseguiremos para las materias. Pero bueno, yo voy a continuar, solo dejo para mi tarde, subimos al barco, y nada, volvemos a Costa del Sueño. Solo volví porque, para conseguir esas habilidades, porque después, como ya dije, se puede olvidar con el tema de la historia. Después, más, nos enfocamos más en la historia, entonces, pues, dejamos esas habilidades en segundo plano. Y bueno, pues, ya lo tenemos conseguido, ¿no? Bueno, pues, ya hemos llegado. Y nada, volvemos hacia donde estábamos. Tenemos que salir por abajo. Yo no sé si tendré el buggy. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí, claro, perfecto. Entonces, vamos hacia allá. Bueno, y ya hemos vuelto donde estábamos. Aquí hay un enemigo que sale, en esta tierra, solamente aquí, a ver si sale, que podemos aprender una habilidad enemiga llamada Aqualoon. Este es, este es el enemigo. Yo lo que voy a hacer es que, voy a atacarle. Voy a atacarle, voy a seguir atacándole. Me voy a hacer en guardia. ¿Por qué? Pues, porque lo vamos a manipular y vamos a hacerle, como he dicho, manipular. Y, bueno, ya nos lo hace la habilidad, así que no se la voy a hacer. Si tendré manipular, ya aprenderíamos Aqualoon, pero bueno. Nada, ya lo hemos aprendido, así que, olvidad de lo que he dicho. Si no nos ha aprendido, pues, no necesitamos hacerle manipular. Muy listo. Combate fácil, ¿no? Pues ya tenemos otra habilidad más, Aqualoon. Este agua, como bien dice, la verdad, bastante importante porque es bastante poderosa. Y nada, pues, otra habilidad más que tenemos. Vamos a mirarlo. Quería, habilidad enemiga, Aqualoon. Pues, nada, vamos a continuar. Vamos a curar, que creo que lo tenía Barret. Sí. Vamos a curar y vamos a continuar, que tenemos que ir hacia Gongan. A ver, espera por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí arriba. Sí. Por aquí arriba. A ver, por ahí tenemos que pasar. Vamos a ver. Sí. Vamos a dejar el boobie aquí y vamos a entrar por ahí. Hay alguien ahí. A ver. Bueno, pues, vemos a los turcos. Y ahora tendremos un combate con ellos. No es difícil. Así que... No es muy difícil si vais más o menos con algunas habilidades. Pero bueno. De igual manera no tiene tanta historia. Pues sí. Ya, 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 ya. Deja que me ría. Venga. Mira, Kifa tiene el límite. Mira, con Klaw vamos a hacerle Aqualoon para que lo veáis. Un barro voy a atacar. Aquí me voy a dejar el límite. Fijaos, ¿eh? Lo que quita. Bastante buena la habilidad, ¿eh? Yo creo que ya nos lo cargamos, ¿eh? Mira, hace espada. Vamos. Ah, sí. Pues ahí ya tenemos, ¿no? Dime ahí, ¿eh? Pues... Voy a hacer ahora... Beta. Y os vais a morir. Hasta luego. No creo que lo resistan. Sí, claro. Adiós. Pues nada, combate fácil, como ya he dicho. Y nada, seguimos. Un 300, ¿eh? Subimos Klaw de nivel. He conseguido un cuento. Y una porción X. Que el cuento no sé para qué era. Ahora lo voy a mirar, a ver. Bueno. Bueno. A ver. Elemento. Cuento. Un arma, ¿no? Es un arma, ¿no? Me parece que es un arma para... Para Eris, quizás. Sí. Porque para... Claro. Sí. Es un arma para Eris. Bueno. Pues cuando... Tengamos a Eris, se la voy a poner. A ver qué arma es. Después. Bueno, pues tenemos que entrar por aquí. Voy a curar. Por si acaso. Porque por aquí sale el combate. Y nada. Vamos a continuar hacia este reactor. Vale. Vamos hacia el fondo. Y llegamos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Materias, materias. ¿En serio? ¿En serio? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, otra materia más y de invocación. Un combate. Este enemigo es difícil, es un poco fuerte, así que vamos a usar el 2. Voy a usar... Lo callamos, lo voy a usar... Y el ovo. Y voy a atacar porque si no me voy a quedar sin 10. Vamos. Venga. Yo creo que conozco ya. Vamos. Sí. Vale. Vamos a curar por la misma vez. Y seguimos. Vamos. Vamos a ver... Salimos. También de aquí. Por donde hemos entrado. Vale. Otra pelea. Vamos. 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 Tío. Tío, ¿por qué no despierta? No me lo creo, eh? No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Esto es increíble. Me voy a haber despertado Por los pelos Por los pelos señores Por los pelos Ya me creí que veía El game over Tío, es increíble Con un bichito de esos Te puede complicar la vida Tan fácilmente La próxima vez que salga No te hago ni caso Por aquí me parece que veo una materia Golpe Muy bien A ver, a ver, a ver A ver se la pongo a Tifa Por el atrae Chocobo O le pongo Una invocación Bueno, le voy a poner Ramu Y listo Vamos a continuar Por aquí Era por aquí Porque por el otro lado salíamos Hacia afuera Vamos a ver A ver que nos dicen por aquí Nada Aquí ¿Tu marido qué? Bueno, pues ya estamos en este pueblo Sí, el mismo de antes Estamos en Gongaga Bueno, pueblo, aldea Vamos a ver que hay por aquí ¿Qué tienes? A ver, los accesorios Antisueño Antioscuridad Otra joveno El furia La furia Mitificar Tiempo Sanar Transformar Transformar tengo una Sanar tengo otra Tiempo no tengo Y mitificar tampoco Bueno, pero antes De comprar esa materia Voy a ver las armas Porque Las armas son buenas A ver ¿Tú qué tienes? Armas A ver Borde duro nada Gran guante Sí, lo voy a comprar Aunque Lo voy a comprar Pero no se lo voy a poner ¿Por qué? Pues porque Quiero que suban más Las materias Y esta igual Barra golpeadora Tampoco Nada Hubo era nada Empadar Pues nada Voy a comprar alguna materia A ver Venga, venga Voy a comprar Voy a poder comprar una solamente Voy a comprar tiempo Igual voy a vender No, materias no Voy a vender Un arma Que no utilizo Por ejemplo Por ejemplo Yo vendería Espada muerta no se puede El dañón estrella Vendería uno Y arma de asalto Yo también la vendería Por ahora Listo Uy Tenía que comprar La otra materia Sí, 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 sí Venga Eh, dónde está Mitificar Ah, que vale 6.000 Joder Bueno, pues voy a vender otra arma A ver Arma No sé A ver Puedo vender Bala cañón No sé No Voy a vender un éter Sí No me fío Buah ¿En serio otra vez salido? Venga Mitificar Sí Hasta luego Vamos a ver Las materias esas Aquí mismo Tiempo Prisa Vento alto Vale Kung Fu locura Vale Si conseguimos algunas más Pues, bueno No sé Igual Las venderemos O No sé Ya veremos Vamos a entrar aquí A ver qué hay Venga Tú qué tienes Objetos No Esto es para comprar objetos A ver Arpa Pues me voy a comprar una Porque la tengo Vale A ver Qué más ¿Cuánto dinero tengo? 21 No voy a poder descansar Pero bueno Por aquí Vamos a ver ¿Tú qué me dices? ¿Cuánto cuesta? Uf No puedo A ver qué hay aquí Presión X Aquí ya ni más nada Pues salimos Aquí en esta casita que hay Otro arca A ver qué tiene Megáfono blanco Kaisith ¿No? ¿Y este? Aquí tampoco No dice nada Y ahora tenemos que entrar ¿Dónde teníamos que entrar? Por aquí era ¿No? Me parece No Aquí ya hemos entrado No, no No quiero nada Bueno, venga Escucha la historia Vale Ajá Ahí era Vale, vale Sí Bueno, era Pues no Vamos a salir A ver qué pasa con Tifa No advance Vamos a salir Fashion ! V amén Sl Wrang Si No Bueno, pues ya podemos salir de aquí Porque ya está todo hecho de aquí Así que volvemos Y tenemos que salir Vamos a salir al mapa Vamos a ir donde está el Boogie Primero voy a curar Bueno, estoy curado Así que vamos a ir Y bueno, pues Aquí lo vamos a dejar ya Este capítulo Nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Y como siempre Hasta la próxima